Ya voy a irte que me enteró y ahí me va a hueste de Vigina A la sartén de marco haga cobre a riñan de ane Corre coger en goime, un riñan de ere ya y te va A hueste de mi ojo y te va, un riñan de itape A más que tú ya conmundo, ni no iba a ir pa' irte de más A más que tú ya conmundo, ni no iba a irte de más A más que tú ya conmundo, ni no iba a irte de más A más que tú ya conmundo, ni no iba a irte de más A más que tú ya conmundo, ni no iba a irte de más A más que tú ya conmundo, ni no iba a irte de más Esta canción va dedicada especialmente con mucho amor y cariño A una hermosa villariqueña de nombre Hilda Segovia A más que tú ya conmundo, ni no iba a irte de más A más que tú ya conmundo, ni no iba a irte de más A más que tú ya conmundo, ni no iba a irte de más A más que tú ya conmundo, ni no iba a irte de más A más que tú ya conmundo, ni no iba a irte de más A más que tú ya conmundo, ni no iba a irte de más A más que tú ya conmundo, ni no iba a irte de más A más que tú ya conmundo, ni no iba a irte de más A más que tú ya conmundo, ni no iba a irte de más A esas seis mil denes de por ire, mamoy te pe de paredes de moja Dejas a moja no la ya cabere, penas duras traeñe mojore A mi vende pura no me eñe pinta, ye con guayu pa na copa lupietes De pesos salien de jañe mo tu chau y niña amigo la mande esto pa' ver Ya yo pa' pago coñan de llere pejale que hoy coa cosa y ma' oir De bota viva y mani mojado de penteañe o tu chau y niña en bare Dejas a moa prezario coza y nunga te guipio con rebaja y peca yo pa' Ya vos pide que va a ser esa que no ja pata y pulgao y emorre pa' Música Música Pa' el pico se la llego rebe tallando a copa de ima o tran de chau Música Se sentido a mi vende pura no me eñe pinta, ye con guayu pa' Música 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 Y la vida se va a pasar a mi casa y pa' allí Hoy me portreí todos a pesar de siropi cada vez Tan yo voy a jugar bien Otro de los caras hoy me voy a la vista Acerca, a un lugar con la itén Puña con la cua, a un pesa que amonda Otro de los lugares dejamos más clave Talos de la veiga, independencia Arroyo y otra, esa es la verdad ¡Suscríbete al canal! 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 Año dos mil seis pejas de Oñepenú Hoy que tú hay un pejo a mi huijao de cabaño de mi hija de Andalucú Aúpe dos mil siete pecho por tocar tu esportivo artiga presidente de mí Aúse cambió nueve años a huepe el mapa y ya ves por ahí te cumplí Año Guararoja es ingeniero de agropecuario fui bajar andú Año dos mil siete pecho por tocar mi hija de Andalucú Familia del pueblo nacido y criado genera la artiga de coco y más Año de Zambá es más pecos hay por la vaga y comúnta pego ya poja Hay coques juntas de saneamiento como trajo pa da pego y no guáre Y el bebé el cap de donde el pego torre ese otro hay tuande muy paña 2017 aron Año te entiende Y nao depende Compueyrra no fue añe y me va un pape y piña tanto de amina y supe jaite A ni se van a con los pueblos Y en el jadeco cumplirá la ni obligación A que varios vistas, los pebosquistas Ves todos los aguas, viene por la atención Fuente de trabajo, pabellón, mojita Jadón, mojón, hasta un mismo dejado Pa' Carlos Guerrero, amigo, jadequina Y está bajo, jadequina, jadequina Y está bajo, jadequina, jadequina Música Pesejalo este, huice mo canejo Y lo arreglo rey, y pende la llami Reina Mago, a nacer contra peón Y va pego a la dos, por ser verso mí Y está cerca, jadequina, jadequina Y va pego a la dos, por ser 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 Música Música Y va pego a la dos, por ser 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 ¡Gracias! 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 Yo soy un paraguayito y te dedico esta canción a ti hermosa correntinita que me robaste el corazón. ¡Gracias! Atención si amigo cuera, permiso voy a pedir para cantarle a ustedes un chamamén guaraní. En la ciudad de corriente a una mujer conocí y no voy a decir su nombre, Taicuápezañomí. ¡Gracias! Lechama mepe, corriente o yegua Y esa guainita hermosa, pelugar o moyegua Yo siempre tengo lavado, hacia cameo puesta Esa mujer polentina, da y potas en baera Que simpática esa guainita, tanto quiero para mí Que belleza incomparable, que tiene cuñata ahí Y esta humilde canción, dirigida para ti Mi hermosa correntinita, contigo quiero vivir Te veo adelante a la rosa Y en M sea pura heita Y todo lo que tú tienes, te lo diré yo en él Para mi cosa y potas, hay polla soy por ahí te vas Si tus ojos cuando miran, son los astros moco y ve Un bimbo y yo ya ya y paba, peco yo vale conmigo De puca bruja este va, y culo llera va el botón La rosa envidia tus labios, dulce como miel de abeja Música Hay nalba los bogarín, de bolsa en botar o bata Le pido yo de rodilla, que me conceda tu amor Pe palmera con envidia, ante mi por ahí te pe Recible y tan ternita, tu cuerpito de mujer Música Música Una hermosa sonrisita, cuando veo de ti salir Música Mara pico al mundo, con desagüe por ahí te vas Para mi castigo y quebrado, mi vida te lo encontró Música Si eres cobeo y hay teme, y besas abril hay pobado Y si me das el destino, lo que tanto quiero yo Música 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 Jazar Música Música Y sus cobs Música Música Ya no puedes sin tu cariño vivir Laica tu roña es un jape Aguajeja y el ureque Dame ya lo que te pido Como si no me moriré Aguajeja y el ureque Aguajeja y el ureque Aguajeja y el ureque ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!